Tenemos novedades en el caso Negreira. Vamos a comentarlas. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Preguntáis de vez en cuando, ¿no? ¿Qué novedades puede haber en el caso Negreira? ¿Qué es lo siguiente que está por venir? Bueno, hace poco Alejandro Entrambasaguas actualizaba en el debate, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos, no? Se está a la espera de ese informe pericial que determine si Negreira puede declarar o no. También de ese informe de la Guardia Civil, ¿no? Digamos que con sus conclusiones sobre el tema, también a la espera de que la audiencia provincial decida si Laporta puede ser o no imputado por cohecho, ¿no? Y, bueno, Esteban Uzretieta adelanta hoy novedades en relación al caso Negreira que creo que pueden ser interesantes, ¿no? Para comentar. Como siempre hago, lo vamos a ir leyendo y lo vamos comentando, ¿vale? Una veintena de árbitros detalla a la Guardia Civil cómo era la influencia de Negreira y el Barça confisa que nunca abrió una investigación interna. Ambas cosas tienen su importancia, ya veréis, ¿no? El contenido de todas las comparecencias de los colegiados acaba de ser entregada al juez Joaquín Aguirre, que dirige la causa. La Guardia Civil ha interrogado durante los últimos meses a una veintena de árbitros españoles para esclarecer el grado de influencia del ex vicepresidente, el CTA, José María Enriquez Negreira, sobre sus decisiones. El Instituto Armado ha tomado la declaración a los colegiados a los que les ha preguntado además si recibieron prebendas de Negreira, ya fuera en formato de dinero, en forma de dinero en metálico, invitaciones a restaurantes de lujo o similares. El contenido de todas estas comparecencias acaba de ser entregada al titular del juzgado de instrucción número uno de Barcelona, Joaquín Aguirre, que dirige la causa. Ahora voy a explicar por qué considero que es importante que estas entrevistas o declaraciones no sean solo árbitros que están ahora mismo en activo y que, por lo tanto, están todavía bajo el influjo del sistema, sino también a exárbitros, que además han sido bastante más claros o valientes a la hora de hablar de este caso. Los interrogatorios han tenido lugar por orden del juez después de que varios colegiados retirados denunciaran en prensa la existencia de irregularidades en el sistema de designación arbitral. ¿Veis? Aquí se está hablando de colegiados retirados que ya denunciaron estas causas. En esta línea, el instructor ordenó a la Guardia Civil confirmar la veracidad de estas sospechas. En esas preguntas se han abordado cuestiones como si el Barça prestaba servicios a los árbitros, tales como traslados al campo e invitaciones a comer. Fuentes próximas al club confirman a este periódico que efectivamente no era extraño que el Barça enviase un chofer a buscar al colegiado para que no tuviera que coger un taxi o que a veces se les invitara a comer. Estas mismas fuentes explican que esos comportamientos eran considerados por el club como meros actos protocolarios. Una simple deferencia, matizan. Claro, eso puede ser una simple deferencia que, ojo, ya podría ser cuestionable. Le cuestionaron al Madrid regalarle unos pines a Gil Manzano. Imagínate llevarle a comer lo que hubiese sido. Pero al margen de eso, que eso puede ser más común de lo que creemos y en otros clubes también, está el tema de que el hijo de Negreira, recordemos que cobraba un extra por llevar a los árbitros al Camp Nou. Y contarles cosas, les iba contando cosas, me imagino, en el traslado y cobraba un extra por parte del Barcelona. Es decir, alguien que estaba en nómina del Barcelona los llevaba a los árbitros y tenía un bonus por llevarlos. El instructor considera que Negreira controló desde su puesto el sistema de calificación de colegiados para favorecer a los afines, para que dirigieran partidos relevantes de liga o copa y partidos internacionales o incluso mantener la categoría, aumentando así sus ingresos de manera importante. Según el magistrado, esto constituye una forma novedosa de amaño de encuentros, alejada del tradicional método de pago para un partido concreto. Esto lo explicó muy bien el juez Aguirre en sus autos. Tú no solo influyes o puedes influir en un árbitro a través de pagarle con un sobre, no solo se influye así en un árbitro. Tú puedes influir en un árbitro a través de ascensos, descensos, internacionalidades, no internacionalidades, haciéndole ver que cuando va en esta dirección le va bien y cuando va en esta otra va mal. No hace falta un pago directo y, de hecho, os hice aquí las cuentas del cambio que suponía en la vida de un árbitro pasar de primera a segunda división, es que hablábamos de diferencias de cientos de miles de euros, para que nos hagamos una idea de que esa es una buena manera de influir. Si quieres influir en el arbitraje, una buena manera de influir es jugando con las internacionalidades, descensos y descensos de los árbitros. De manera paralela y según ha podido saber el mundo, los investigadores han tomado declaración a los últimos responsables del Departamento de Compliance del Barcelona, que han reconocido en sus comparecencias que nunca se abrió una investigación interna en relación con los pagos millonarios que durante dos décadas llevó a cabo el Club Azulgrana al número de dos de los árbitros y su hijo. Ya vamos a ver por qué esto es importante, porque es que Laporta aquí dijo otra cosa. Los responsables de Compliance han confesado que, a pesar de que salieron de las arcas del Club Azulgrana en torno a 8 millones de euros en dirección a las cuentas de la familia Negreira, estas operaciones nunca fueron objeto de fiscalización, a diferencia de lo que ocurría con otras operaciones internas del Club con cuantías muy inferiores. Este aspecto llama poderseamente la atención, pues el 21 de febrero del año pasado, el actual presidente Laporta anunció una investigación a fondo. Hemos contratado a un abogado externo, dijo, que junto a nuestro equipo de Compliance va a hacer un análisis de estos años con independencia, rigurosidad y excelencia. Las conclusiones de esa presunta investigación, hoy desmentida por los responsables del Departamento, se presentaron en abril del 23 y justificaban los pagos de los informes de Negreira e Hijo. Bueno, en teoría, esa investigación que hizo el Barcelona y cuya conclusión leyó en abril Laporta, no existió, ¿vale? No existió por la información que muestra el mundo. Asimismo, estos ejecutivos han procedido a explicar ante la Guardia Civil el funcionamiento interno de las contrataciones en el club y cómo este protocolo se incumplió en el caso del histórico número 2 arbitral, toda vez que, como desveló el mundo y ha confirmado la investigación judicial, nunca se llegó a firmar un contrato entre el Barça y Negreira y el club se limitó a pagarle a cambio de supuestas asesorías arbitrales que, en su caso, nunca estuvieron respaldadas siquiera por informes escritos. También le ha cuestionado la Guardia Civil a los jefes de Compliance por el acuerdo que alcanzó el Barcelona con la agencia tributaria tras la primera inspección tributaria en relación a los pagos a la familia Negreira. El fisco pidió explicaciones al Barça al comprobar que los pagos a Negreira no tenían soporte documental y el club que preside en estos momentos Laporta firmó un acta de conformidad y abonó la regularización correspondiente. De esta forma reconoció la liberalidad de los pagos. Esto es que pagó al dirigente arbitral sin poder acreditar a cambio de que lo hizo. Esto lo comentamos en su momento, es muy importante. Si tú ante Hacienda reconoces que esos gastos que te estabas deduciendo no están justificados porque no tienes soporte documental para justificar esos gastos y que, por lo tanto, eran una liberalidad, una especie de donación, tú mismo estás quitándole sustancia a los servicios que supuestamente te prestaba Negreira, que eran esos informes arbitrales. En el marco de la investigación tributaria, los inspectores ya han concluido que la falta de acreditación y explicación por parte de Negreira y del Barça de los servicios prestados constituye un indicio de que esas facturas pudieran estar encubriendo servicios ilícitos. En su defensa, el ex número 2 de los árbitros españoles explicó ante la agencia tributaria, ante la inspección, que el Barça le pagó para conseguir arbitrajes neutrales. Cuando en 2018 el presidente Bartomeu acordó dejar de pagarle, Negreira le envió dos burofaxes en los que amenazó con destapar todas las irregularidades en las que había participado y aflorar que había estado cobrando a cambio de intercambiar con el club todo tipo de favores y confidencias. Bueno, todo muy limpio, ¿no? Toda una apariencia de pulcritud tremenda, ¿no? La investigación del caso Negreira ha constatado al mismo tiempo la existencia de retiradas de efectivos recurrentes que pudieron relacionarse con retornos o pagos a terceros. Por ello, la Guardia Civil se encuentra confeccionando el informe definitivo sobre el caso Negreira en el que el juez instructor ha pedido que se intente determinar por todos los medios el destino final de los fondos en metálico procedentes del Barça, que el exmandatario arbitral sacaba de las entidades bancarias y cuyo paradero continúa siendo una incógnita. Las pesquisas han cuantificado en más de medio millón de euros la cifra que Negreira extrajo por ventanilla a través de su secretaria y un íntimo amigo suyo al que le pidió el favor de que realizara las extracciones de dinero. El juez Aguirre mantiene imputados al Barça y a sus últimos presidentes, Laporta, Bartomeu y Rosel, por corrupción deportiva y cohecho, entre otros delitos. Por su parte, la Fiscalía se ha posicionado en contra del instructor al sostener que los pagos a Negreira llevados a cabo por Laporta en su primera etapa como presidente están prescritos y que, por tanto, este no puede ser imputado en el que constituye el mayor escándalo de corrupción de la historia del fútbol español. Pues eso, ¿no? La Fiscalía ve diferente lo de la prescripción de Laporta. Ya os comenté en su momento que es un tema técnico, interpretable, que no sé para dónde va a salir, honestamente. No sé la audiencia provincial qué va a determinar, pero en cualquier caso eso no quiere decir que Laporta no hiciese lo mismo que los otros, sino que en el caso de Laporta es posible que esté prescrito, ¿no? Así que estos son los avances del caso Negreira y, bueno, pues lo ha dicho, ¿no? A ver qué sale de esas declaraciones de los árbitros. Espero que también haya exárbitros entre ellos. A ver qué... A ver si arrojan más luz, ¿no? Sobre lo que ocurría en este caso y el juez Aguirre puede seguir armando, digamos, la instrucción de un caso que claramente, bueno, pues es el mayor escándalo en la historia del deporte español. Yo no tengo ninguna duda. Sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!